¿Qué es la gestión del Bipartito en la Junta de Andalucía? Es para hacer un balance de la gestión del Bipartito en la Junta de Andalucía y la repercusión que este Gobierno de Andalucía ha tenido sobre la ciudad de Linares. Yo me gustaría, en primer lugar, decir que hace un año el Partido Popular ganó las elecciones en Andalucía y como consecuencia de un pacto legítimo, Izquierda Unida y el PSOE decidieron unirse para dirimir durante los próximos años las políticas a desarrollar en Andalucía. Esto ha traído graves consecuencias para Andalucía, porque por todos es sabido que la situación en Andalucía es muy deficiente comparativamente con otras comunidades autónomas. Y como consecuencia del Bipartito radical, los andaluces están sufriendo más que nunca en la historia reciente de Andalucía. Hay más paro, más desigualdades y consejo de Gobierno tras consejo de Gobierno, los recortes que está aplicando el Bipartito están alejando de la convergencia de los andaluces con el resto de las comunidades autónomas de España. Dicho esto, la repercusión que esta situación política ha traído a Linares, es parálisis total, apalancar proyectos que hubieran significado el resurgir de Linares o al menos, como mínimo, el mantenimiento económico, social y laboral que Linares está demandando en la actualidad. Quebranto social, porque los recortes que están experimentando colectivos, guarderías, asociaciones están significando más que en el resto de otras provincias, concretamente la provincia de Jaén. Estoy hablando en torno a un 35-45% los recortes que están experimentando nuestros colectivos sociales. Las guarderías están sufriendo más de tres meses de retraso en pagos. No tengo que contarles el quebranto, el incumplimiento fragrante que han significado los acuerdos del plan Linares Futuro y la vinculación con la reindustrialización de Linares. No tengo que contarles a ustedes lo que han supuesto para los trabajadores de Santana los incumplimientos graves de la Junta de Andalucía con estos trabajadores. ¿Aún estamos esperando que el señor Griñán, el señor Ávila, como mínimo, venga a dar la cara a Linares? Recientemente escuchábamos con desazón cómo el ramal ferroviario también sufría la paralización. Estamos perplejos de ver cómo, a pesar de que se nos había dicho que el centro comarcal de empleo no corría peligro, como se ha visto abocado también al fracaso de la Junta de Andalucía y se ha tenido que reutilizar para el Departamento de Urbanismo. Estamos atónitos de ver cómo, a pesar de que se había prometido que cada año se iban a aumentar las especialidades en el Conservatorio de Música, no se ha producido. Estamos tesolados, viendo cómo, a pesar de que se había prometido la rehabilitación del ayuntamiento, aún no se han producido ni siquiera los estudios preliminares que determinen esta posible rehabilitación. Ya no podemos soportar más los retrasos vinculados a la rehabilitación de la Iglesia de Santa María, como mínimo retirar los andamios de la parte interior del templo, que llevan ahí más de seis años. En fin, un montón de incumplimientos que están afectando negativamente a nuestra ciudad como consecuencia del inmovilismo del Gobierno de la Junta, del Gobierno radical socialcomunista. Si a esto unimos, si a esto unimos, que es un Gobierno que solo propicia y auspicia la confrontación con el Gobierno central y que está trasladando a la calle una situación muy complicada de sobrellevar, vamos, como diríamos, si se me permite la expresión, o estás conmigo o esto es ingobernable. Pues como ustedes comprenderán, el Partido Popular de Linares asiste con muchísima preocupación a la configuración actual que se está dando en nuestra sociedad. El alcalde que es de su pueblo se debe a los valores de defender a su pueblo. Me parece que es coherente, me parece que hace lo que debe hacer, pero no solo decirlo, es que tiene que hacerlo, no es decirle enfrentarse verbalmente como si se tratara de una obra de teatro, si se me permite la expresión, decir que estoy muy, muy, muy disgustado y que aquí no viene nada. Hay que reivindicar con contundencia, utilizando los recursos demócratas que te da la democracia para ir al Gobierno como mínimo a exigirle aquello que está firmado y que está por cumplir. No olvidemos que el Gobierno de la Junta de Andalucía es un matrimonio, pero es que además no es un matrimonio normal, es un matrimonio de conveniencia, donde no se aman. Y entonces también habría que hacerle un tironcito de orejas a Izquierda Unida, que aquí se han rasgado las vestiduras defendiendo muchísimas cosas. Todos si tenemos memoria solo hay que coger las hemerotecas y verlo y cómo está dando la callada por respuesta. Ahí también hay una responsabilidad importante del grupo parlamentario que está sosteniendo al Gobierno, que es Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y que en cualquier caso está siendo cómplice de uno de los saqueos más graves que se han producido en Andalucía, por no decir de España, y está callado, está callado. Luego, ante la inactividad del Gobierno de la Junta de Andalucía con el consentimiento de Izquierda Unida, el alcalde de Linares se queja amargamente, pero que le exija tanto a su cómplice a nivel local como a nivel autonómico, que ya es hora de coger al toro por los cuernos, de intentar parlear las dificultades que está atravesando Linares y las personas de Linares, vincular sobre todo a la reinserción laboral, y que menos palabras y más hechos. Hay que ir a Sevilla y decir que a la una vamos a ir todos los grupos políticos con representación municipal a defender los intereses legítimos de los ciudadanos de Linares. Ya es hora de hablar menos, quizás, y actuar más. Las obras de teatro, pasemos de las musas al teatro, pero de verdad. Porque nosotros, los concejales del Partido Popular, lo mismo que el resto de los concejales, nos tuvimos que ir del ayuntamiento en el año 2000 con la idea de que se iba a rehabilitar el ayuntamiento. El ayuntamiento ha pasado por nueve proyectos distintos. El último era un elemento muy subjetivo, porque se trataba de un proyecto de urgencia para tratar de apuntalar aquello porque pensaban que se iban a caer porque se estaban desplazando las escaleras aquellas imperiales que había a la entrada. Como después se hizo un análisis y una escata y vieron que no corría ese peligro, pues aquello se quedó donde estaba. Decía que iba a ser más prosaico porque cuando en la casa del pobre falta comida, lo que hay que buscar es medios para comer. Y en este caso concreto nos encontramos que el problema más gordo que tiene Linares en este momento es el problema del empleo. Pues bien, los programas más directos de empleo en los que están embarcados nuestros jóvenes, que son jóvenes que o tienen falta de cualificación o tienen que retroalimentarse, pues se hace a través del SAE y a través de las escuelas-tallers. Pues bien, al día de la fecha la deuda que mantiene la Junta de Andalucía en relación con esta materia es de un millón doscientos mil euros. Es decir, la Junta de Andalucía adeuda por este concepto un millón doscientos mil euros al ayuntamiento de Linares, con lo que eso supone de que los chicos tengan dificultad para cobrar sus becas por asistencia, por el trabajo, el pago a los monitores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo no por la cuantía, por el importe, sino también por el interés que se demuestra por parte del Gobierno, en este caso de la Junta de Andalucía, el socialcomunista, como lo denomina Ángela, en el sentido de dónde está ese apoyo al empleo para Linares. Lo hemos visto que en el tema del plan Linares Futuro es inexistente, en el plan de industrialización es absolutamente inexistente, todos los proyectos de reindustrialización están parados y aquellos que estaban comprometidos y con subvenciones aprobadas, con derechos reconocidos, están sin abonar. Otro segundo punto sería el de asuntos sociales. Pues bien, en asuntos sociales, del año 2012 aún se adeudan para programas muy importantes alrededor de unos doscientos cincuenta mil euros y durante el año 2013 todavía no se ha abonado ni un solo euro, no ha venido absolutamente nada. Y por último, en el plan de igualdad estamos también en cantidades que oscilan por esas mismas, entre doscientos y trescientos mil euros, para algo de lo que el Partido Socialista viene haciendo bandera. Por tanto, no se trata ya tanto de, que siendo importante, evidentemente que lo es, como aquellos puntos que ha dicho Ángela, como son el tema de retomar, que no es retomar, que es cumplir solo y exclusivamente un contrato, que es un convenio que se formalizó expresamente con la ciudad de Linares, que era el plan Linares Futuro y que, sin el cumplimiento de ese convenio, evidentemente esto se nos va al garente, sino que situaciones como el Ayuntamiento, situaciones como algo también muy curioso que ha comentado y que se nos vendió a bombo y platillo, que las oficinas del SAE se iban a ir a la estación de Almería, que aquello iba a ser el No va más, se hizo un presupuesto de una cantidad de dinero, vino la mitad y entonces se quedó solamente en rehabilitar el centro. Y ahora, una vez que está rehabilitado el centro, ¿qué es lo que hacemos ahí dentro? Pues lo que quepa. Menos más que van a meter allí a la oficina de urbanismo. Menos más que caben. Si no hubieran cabido, allí no cabe nada, allí no se hubiera metido absolutamente nada. Es decir, que no solamente proyectan mal, planifican mal, sino que encima gastan mal. Y eso, hoy por hoy, ese tipo de gestión es absolutamente rechazable a todas luces. Igual ocurre con la rehabilitación de Santa María y con tantas y tantas cosas que cuando no es que la empresa que estaba haciendo la obra está en concurso, es porque la empresa se le ha venido, como decimos, por aquí, por Linares, la pareja a la panza y no puede seguir y ha dejado aquello borgado. Pero la verdad es que tires por donde tires, metas el dedo por donde lo metas, el mordisco te lo pega. Y en esa situación estamos. Por tanto, yo, desde mi punto de vista, desde el ejercicio de la política municipal, mi reclamación a la Junta, en concreto y urgente, es que se ponga al día en los pagos, porque si no se pone al día en los pagos, existe la posibilidad que incluso este tipo de servicios tan importantes se paralice. Si habría que hacer un resumen de lo que ha supuesto este año del gobierno bipartito perdedor socialcomunista de la Junta de Andalucía, el titular es en dos palabras. Año de fracasos. Ha sido un año perdido para la provincia de Jaén. Veíamos cómo hace dos años el actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Coordinador General de Izquierda Unida, Diego Valdera, tildaba de ostracismo, de oscurantismo y pedía la división de todo el Consejo de Gobierno, de los que hoy son sus compañeros de viaje. Vemos cómo Izquierda Unida justifica, está justificando los escándalos de corrupción que están manchando el buen nombre de nuestra provincia y de la comunidad autónoma de Andalucía, en el resto de España, en el resto de Europa y en el resto del mundo. Hay que decirlo alto y claro que el PSOE en la Junta, o sea, con Izquierda Unida y el PSOE en la Diputación ha empeorado la situación de nuestra provincia y es obvio, cada vez hay más personas en paro, hay más familias sin ingresos y los recortes en materia social, en materia sanitaria y en materia educativa son importantes, cada día más importantes. Es cierto y en un hecho objetivo que la Junta de Andalucía, este bipartito perdedor, no ha presentado ni un proyecto nuevo para la provincia, ha paralizado los que estaban en marcha y ahora lo veremos en proyectos concretos, y ha presentado unos presupuestos sin provincializar, insisto, pese a la crítica que le hacía el vicepresidente actual de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de que se están haciendo recortes en servicios básicos, es decir, se ha reclamado hasta la saciedad y ya va más de una década de la ciudad sanitaria de Jaén. Al igual que la ciudad de la justicia, hay un deterioro considerable y una falta de apuestas por lo que es la techumbre de la catedral de Jaén. Hace unos días, los tres alcaldes de Baeza Úbeda y Jaén, junto al resto de las corporaciones municipales de las tres ciudades, apostaban y presentaban lo que va a ser el plan de gestión patrimonial de la ampliación de la nominación de Baeza Úbeda como patrimonio de la humanidad. Pues bien, todos los compromisos que en su día adquirió la Junta de Andalucía para el arreglo de la catedral de Jaén siguen paralizados. Al igual que ustedes, en la capital de la provincia, pueden ver cómo el Museo de Arte Íbero, que es tan vendido por los miembros de la Junta de Andalucía, del Consejo de Gobierno, pues en el día de hoy está paralizado después de más de un año. Con respecto a otros elementos, no solo ya de la capital de la provincia, sino del resto de la provincia, que significan más paro, que significan más despilfarro, que significan más corrupción, en definitiva, que significan una desverte de oración territorial de la provincia de Jaén, tenemos cómo el tan anunciado corredor ferroviario motril que la de Jaén está todavía por hacer. También la tan prometida y llevada autovía entre Jaén y Córdoba, y es un hecho significativo. Es decir, en Jaén somos la primera en paro, somos la última en infraestructura, no solo desde el punto de vista viario, sino también, o sea, también lo que es más importante, que somos la única capital de provincia de las ocho de Andalucía que no está conectada con autovía. Es decir, ese es el reflejo de los 30 años de socialismo en Andalucía y los 30 años de socialismo en la comunidad autónoma de Andalucía. Con respecto a otras comarcas, es decir, la comarca de Alcalá, sabemos que estaba comprometido un centro logístico de la Nación 432, que sigue presupuesto tras presupuesto. No, tampoco, lo que hablan ellos de los recortes, recortes en materia de sanidad, a la no construcción de la ciudad sanitaria de Jaén, se unen, o sea, el problema de la urgencia en los chares de Alcalá Real, la no construcción del chare de la Carolina y el chare de Cazorla, en definitiva, no son productos, que es lo que ellos quieren vender, debido al gobierno de España, debido al gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, son recortes que están durando décadas, porque Mariano Rajoy y el Partido Popular no gobernaban hace más de un año y tres meses. Es decir, o sea, que estos son deudas históricas que tiene el PSOE y la Junta de Andalucía con la provincia de Jaén y son infraestructuras prometidas, o sea, de forma reiterada, año tras año, y ese es el engaño de los socialistas. Con respecto a esta comarca, está claro lo que han dicho mis dos queridos amigos y compañeros, Ángela Isai y Antonio Martínez, y simplemente a abundar, que es una verdadera tomadura de pelo, o sea, lo que está haciendo la Junta de Andalucía con respecto al linares futuro, con respecto a los grupos A y B y C. Han sido promesas reiteradas, han sido sucesivos incumplimientos desde hace un montón de tiempo, y ustedes, mejor que yo, saben la situación drástica y la situación que están sufriendo muchísimas familias de linares que dependen de esos compromisos que en su día se adquirieron y de los acuerdos incumplidos con linares. Lo han dicho también muy bien, perfectamente, Ángela Isai y Antonio Martínez, el problema de la reindustrialización y el problema del campo científico tan vendido en esta maravillosa ciudad de Linares. También la ausencia de total inversión de la A312, que conecta esta ciudad con la población de Veda y Segura, la Linares de Veda y Segura, así como la tan prometida, como socialista, nueva sede judicial de la ciudad de Linares. En otras comarcas, más incumplimientos, no se ha hecho nada en la A306, no se ha hecho nada en el polígono olivarero de Marto, no se ha hecho nada en la residencia de mayores prometidas en Marto, no se ha hecho nada en la conexión de la A311, Jaén-Fuertarrey, La Higuera-Andújar, no se ha hecho nada sobre el grado medio del conservatorio, lo mismo en Andújar que el conservatorio de música de Linares, que el conservatorio de grado superior en Jaén. Es decir, podríamos estar dando una cantidad de proyectos. En la comarca de Cacerla no se ha hecho ninguna intervención en la carretera del Parque Natural, lo que estábamos hablando del chale de la Calorina, no se ha hecho la residencia disminuida, el centro logístico de transporte de mercancía en Bailén, el centro de transporte de Linares. Es decir, se han prometido tantísimas cosas que están reflejadas año tras año en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía y estos señores no pueden venir a Linares, no pueden venir a la provincia de Jaén a decirle claramente alto y mirándole a los ojos a los jierneses de que han hecho nada por esta tierra. En definitiva, se demuestra una vez más que tanto los socialistas como los comunistas son un gobierno antimunicilaparista han reducido lo que es la participación en los presupuestos de la Junta de Andalucía, la llamada Patrica, hasta 60 millones de euros. Y en definitiva, es decir, estamos empobreciendo a la provincia de Jaén y a toda la comunidad autónoma. De la mano de los socialistas y de los comunistas ha habido un incremento de los impuestos, porque no podemos olvidar que se han establecido impuestos que no existen en otras comunidades autónomas, como son el céntimo sanitario, la bolsa de plástico y el calón de agua. Todos sabemos la cantidad de incumplimiento de las directivas europeas con respecto a la depurada de aguas residuales, a cinco integrales del agua. Es decir, van a venir sanciones importantes, no solo de la Confederación Hidrográfica, sino a partir del 2016. La gran mayoría de las ciudades y municipios de la provincia de Jaén y del resto de la comunidad autónoma no va a estar adaptada. Pero sí es cierto que desde mayo del año 2011, todos en nuestros recibos de agua, no solo en Linares, sino en el resto de Andalucía, vemos cómo nos están cobrando tanto un canon fijo como un canon variable, o sea, un canon autonómico, cuando no están prestando ese servicio. Y, supuestamente, ese dinero que estamos pagando debería haberse reinvertido para la terminación, insisto, de la depuración de las aguas residuales de los distintos municipios. En definitiva, el grupo del Partido Popular, y con esto voy terminando, ha preguntado en el Parlamento de Andalucía, y aquí está la muestra, qué planes de inversiones tiene las distintas consejerías. Y sería lamentable que obtengamos respuestas, tales como que nos vayamos al presupuesto de la Junta de Andalucía e indaguemos, investiguemos, o tales como que se le dice, claro, el problema es que no la han provincializado, se dice que no se dispone de ninguna dotación de inversión específica para la provincia de Jaén, como lo hace la Consejería de Hacienda, o una consejería importante, como la de Presidencia e Igualdad, o sea, la socialcomunista, vende mucho humo en esta materia, y es lamentable que esa que, ante la pregunta del grupo parlamentario del Partido Popular en Jaén sobre las inversiones de la Consejería de Presidencia e Igualdad, digo, por poner un ejemplo, durante el 2013 la respuesta es que en relación a la iniciativa parlamentaria de referencia, la informo, en relación a la Consejería de Presidencia e Igualdad, los presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía para la gestión 2013 no contemplan desagregadas a nivel de provincia las dotaciones destinadas a inversión. Es decir, cero compromiso en las distintas consejerías de la Junta de Andalucía, independientemente de que los titulares sean socialistas o comunistas han tenido la desfachatez, porque efectivamente no hay ningún compromiso de decirnos auténtica burrada por escrito. Y termino. Es significativo que el grupo parlamentario del Partido Popular hiciera varios cientos de enmiendas a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía y ustedes saben cuántas enmiendas han aceptado en las distintas consejerías al Partido Popular. Y, hombre, alguna idea tendremos susceptible de ser aceptada o admitida. O sea, no les voy a dar concretamente enmiendas, ¿no? Enmiendas porque se echarían la mano a la cabeza. Pues, bueno, estos demócratas que se dedican a justificar los escraches, se dedican a acosarnos a los responsables políticos del Partido Popular, no solo en esta provincia, no solo en esta comunidad autónoma, sino en el resto de España, por ejercer nuestras responsabilidades políticas de acosarnos no solo en la calle, sino de acosarnos en nuestro domicilio. Pues, este tipo de gente que se titla de demócrata, con esas actitudes, se titla de demócrata, lo que hacen es, en el Parlamento de Andalucía, no aceptar ninguna enmienda, ninguna enmienda, insisto, de casi las 300 que el grupo parlamentario del Partido Popular introdujo a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. Ni una enmienda. Con lo cual, eso es significativo, significativo de lo que siempre ha creído el PSOE e Izquierda Unida en esta tierra. Gracias.